Música Sí, está toda manual Si no hay más algo me dice Pero yo creo que con el clima estamos bien Música 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 ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Amarillo. ¿Quién tiene en ti? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Atrás, atrás amarillo, ver conmigo. Atrás amarillo que conmigo. Atrás conmigo, conmigo. Atrás amarillo que conmigo. Atrás amarillo que conmigo. ¡Gracias! Ay, at matter, atasta, atá ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Carneros, ahí no pueden estar. Desde la cita se da. Carneros, ahí no pueden estar. Por la cita se da, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Aquí, izquierda, izquierda! ¡Y izquierda! ¡Y izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cwer numera! ¡Termine! ¡Atrás's! ¡Atrás's! ¡Aplausos! 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 ¡Qué buena! ¡Hazú, qué 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 buena!